Grupo Caros No hay montaña que pueda más que la voluntad Alzo mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad, es calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad, es calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad